La capilla de Nuestra Señora de Loreto del Centro Cultural de San Marcos fue escenario de la distinción del Dr. Honoris Causa otorgada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al destacado físico alemán Herbert Ruffer. El homenajeado fue profesor de la Facultad de Ciencias Físicas de nuestra universidad entre los años 1982 y 1986 donde estuvo a cargo del Departamento de Física, desde el cual dictó cursos que permitieron a estudiantes elaborar sus tesis de licenciatura. En su intervención, el flamante Dr. Honoris Causa señaló que espera continuar ayudando al desarrollo científico y tecnológico de San Marcos. Lo que necesitamos es la creatividad y nuevas ideas de esta gente que viene de la universidad. que reciben una bien educación, pero al otro lado hay una cierta obligación que contribuyen también con nuevas ideas para mejorar el entendimiento de la naturaleza que se puede comprobar y confirmar con los profesionales y así paso por paso hay un cierto progreso en los años, quizás en los siglos. Y todo esto vale en cualquier país, también en los Estados Unidos, como en Europa, como en Japón, en China. Entonces, aquí también tenemos los mismos chances juntos con los jóvenes estudiantes y contribuyen más y más ideas para mejorar el conocimiento de todos y con este conocimiento de vez en cuando salen innovaciones, nuevas ideas que se pueden traducidas que se pueden traducir en dispositivos y si se aplican también ciertas variables de la economía puede salir al final un dispositivo que puede convertir hoy en el mercado mundial. Y así sirve, por supuesto, por dicho estudiantes, también de la misma manera por la reputación de la universidad y a largo plazo también al país. Y ahora espero que puedan imaginarse mejor mi motivo, que es apoyar este proceso juntos con mis colegas y los estudiantes. Y a partir de hoy, este piso de honor de la universidad profundizará aún más esta relación entre San Marcos y mi persona. La mesa de honor estuvo integrada por nuestro rector, el doctor Orestes Cachaibosa, la vicerrectora académica de pregrado, Elizabeth Canales Aibar, el vicerrector de investigación y posgrado, Felipe San Martín Howard, y el decano de la Facultad de Ciencias Físicas, Máximo Poma Torres. Durante su carrera profesional, el doctor Herbert Ruffer ganó experiencia en otros campos científicos, como la electrónica y la química, al haber desarrollado una labor profesional en la industria, tanto de Alemania como de Estados Unidos.